Las autoridades mexicanas recuperaron dos esculturas de arte sacro del siglo XVIII robadas de un templo del céntrico estado de Puebla en 2001. Las autoridades mexicanas recuperaron dos esculturas de arte sacro del siglo XVIII robadas de un templo del céntrico estado de Puebla en 2001, informó ayer la Procuraduría General de la República, PGR. La unidad especializada en investigación de delitos contra el ambiente y previstos en leyes especiales, UEDAPLE, recuperó dos esculturas de arte sacro, talladas en madera, de Santa Ana y San Joaquín, auténticas del siglo XVIII, que fueron robadas de un templo del estado de Puebla en 2001, detalló el organismo en un comunicado. El Ministerio Público de la Federación, con apoyo de la Policía Federal Ministerial, investigó en la colonia, barrio, Lomas de Chapultepec de Ciudad de México un establecimiento comercial especializado en la venta de bienes muebles y antigüedades. Además de las dos figuras mencionadas, se aseguraron otras dos esculturas de madera, al parecer del siglo XIX, con características propias de bienes de arte sacro robados, de las cuales se está en espera de que peritos especializados establezcan su lugar de procedencia, señaló la PGR. Asimismo, se detectó e incautó también una pintura de San Francisco de Asís, del siglo XVIII, que está registrada en la base de datos de bienes culturales robados de Interpol, al contar con una denuncia de robo de una iglesia del Estado de México, ocurrido igualmente en 2001. Todos los objetos fueron puestos a disposición de la autoridad federal para los fines legales que se determinen, por la probable violación a la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos, en la modalidad de posesión ilegal de monumento histórico. El arte sacro es objeto constante de robo, debido a la poca protección que tiene en los lugares alejados.